Un discípulo. Semana 1. Cuarto día. Comencemos nuestro devocional y el estudio del día de hoy, con una oración para que el Espíritu Santo sea quien nos dirija a toda verdad, nos capacite, nos llene de sabiduría, para así, luego de haber estudiado su palabra, podamos ser hacedores de ella. Esta semana estamos trabajando con el primer punto, el centro de la cruz, el cual es, dedicar tiempo a Jesús. El título del día de hoy será, obedecer, aunque esté sufriendo. El joven Greg Wilkerson. En su cuarto año de pasar por inmenso dolor y cirugías tras cirugías sin éxitos, un dolor que sólo podía ser calmado un poco con medicamentos y aún así, con una fe ardiente por el Señor Jesús. Este joven llama a su padre y le dice, papá, hacen varios días, fui al médico de dolor como de costumbre, sabes que voy todos los meses, pero mientras esperaba mi turno en la sala de espera para que el médico me viera, inicié una conversación con una señora. Ella estaba lisiada, había recibido un reemplazo de rodillas y una cirugía de cuello que no tuvo éxito y tenía un gran dolor. Su turno era primero que el mío, así que ella entró y vio el doctor. Cuando salió, yo aún estaba ahí y así que ella se acercó a mí y me dijo, ¿te importaría hacerme un favor? Acabo de romperme la muñeca y alguien encendió mi auto para llegar hasta aquí, ¿podrías por favor ir al estacionamiento y encender mi auto? Entonces lo hice papá. Encendí su auto. Ella se inclinó y me dijo, no tienes forma de saber cuánto aprecio eso que has hecho por mí. Yo le toqué el hombro y le dije, lo sé, señora, lo sé. Luego ella comenzó a llorar. Unos días después que sucedió eso con la señora, estuve sufriendo tanto con mi dolor, papá, nunca en mi vida había sentido tanto dolor, sólo pude dormir tres horas y miré hacia arriba y dije, Dios, este dolor es horrible. Entonces Dios me susurró y me dijo, lo sé, lo sé, recuerda, tengo un hijo el cual envía a la tierra. Sé lo que estás sintiendo, sé por lo que estás pasando. Si hablamos de obediencia a pesar de nuestro sufrimiento, el mejor ejemplo es el de Jesús, el cual vino a la tierra a obedecer la voluntad de su padre. Y así lo hizo hasta el último segundo de su vida. También este joven hace una demostración de eso. Él pudo haber escogido juzgar a Dios por estar sufriendo tanto, cuestionar a Dios, enojarse con Dios, poner en su mente la duda de la existencia de Dios, pensar que Dios es injusto y hasta alejarse de Dios. Pero aquí vemos una confianza y una fe fuerte en Jesús a pesar de cuatro años de sufrimiento día por día. Sé que este joven fue tentado por el enemigo para que adoptara una posición de rechazo hacia Dios, pero es evidente que se aferró a la voluntad y fortaleza de Dios para su vida. Obedecer los mandamientos de Cristo es la clave del discipulado. Cuando obedecemos, nos beneficiamos porque permanecemos en su amor, porque Dios se nos revela, porque demostramos que somos discípulos genuinos, porque somos bendecidos espiritualmente y reflejamos su luz a los demás. Tú dirás, ¿y cómo empiezo un proceso de obediencia? Para obedecer los mandamientos de Cristo hacen falta dos cosas, primero conocerlos y luego cumplirlos. ¿Los conoces? ¿Los cumples? Necesitamos dedicar tiempo cada día a leer la Biblia con constancia para saber que me indican las Escrituras que debo hacer. Necesito desarrollar mi tiempo devocional para oír lo que Dios me dice a través de Su Palabra. Necesito responder inmediatamente cuando leo los mandamientos de Cristo o cuando siento que Su Espíritu me exhorta a obedecer una ordenanza o un pasaje bíblico en respuesta a una situación. Leamos el pasaje de Mateo, capítulo 7, versículo 15 en adelante, el cual dice. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son novos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó, y grande fue su ruina. Toma tu libreta de apuntes y tu lápiz, y escribe estas dos preguntas. Pregunta 1. ¿Qué me quiso dejar dicho Dios por medio de este pasaje bíblico? Pregunta 2. ¿Cómo siento en mi corazón, que debo responder a Dios después de haber leído este pasaje? Cada semana tenemos un versículo bíblico para memorizar. ¿Lo estás practicando? El versículo para memorizar de esta semana está en el libro de Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Tome su libreta de apuntes y ore por cada una de las peticiones espirituales y terrenales que ya tiene en su lista, en las que quieres que Dios te ayude. Recuerde añadir la fecha de inicio de oración y cuando sea contestada, recuerde añadir la fecha cuando fue respondida tu petición. Dios te bendiga mucho. Espero que continúes este discipulado. Nos volveremos a ver el día de mañana, en tu devocional diario.